La fábrica mecánica Bayamo es de las industrias granmenses donde sus trabajadores están comprometidos de corazón con las obras por el 26 de julio. Altas horas de la noche sorprenden a los obreros redoblando esfuerzos por una faena común. Así lo comprobaron durante un recorrido las máximas autoridades de la provincia. A raíz de la noticia de que Granma fue meritoria de la sede del acto nacional por el 26 de julio, la fábrica mecánica Bayamo ha desencadenado una serie de actividades y tareas a petición de la provincia para la inauguración de nuevas obras y la restauración de otras. Se trabaja en la cafetería para la fabricación de la cafetería de las naranjas, se trabaja en los 110 postes que serán para la avenida, la salida de Bayamo Holguín. También trabajamos en la reparación y construcción y fabricación de equipos y medios para el programa Autarquía del país. Y con esto la EMBA contribuye a la conmemoración por la sede del 26 de julio. La industria bayamesa fabrica máquinas de riego de pivote central, casas de cultivo, remolques para la zafra azucarera y la agricultura y estructuras de diversos usos para otros fines. Aquí las noches se han vuelto días como en muchas otras obras donde las horas pasan y cada cual se concentra en lo que le toca. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.